Este audio difundido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, fue captado en 2011 por un hidrófono en Alaska. Corresponde a las ondas de un sismo magnitud 9.0 en Nonshu, Japón. Durante un terremoto se liberan las ondas P, o primarias, que viajan más rápido que las otras ondas sísmicas y son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos. A veces estas ondas pueden transmitirse como sonidos por el aire y aunque generan frecuencias tan bajas que pasan inadvertidas para los humanos, sí pueden ser percibidas por distintas especies animales, como los perros y gatos. ¿Alguna vez tus mascotas se han comportado de forma extraña antes de un sismo?